Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. En las primeras páginas de los medios del mundo se destaca hoy el hallazgo de un nuevo tipo de cáncer que hicieron médicos de Medellín. Sería el primer caso en el que la enfermedad es transmitida por un parásito común. Hace tres años murió un paciente VIH positivo aquí en la clínica bolivariana de Medellín. Pero antes de su deceso, el doctor Carlos Agudelo y otros dos galenos, entre ellos Alejandro Vélez, descubrieron que el hombre había desarrollado un cáncer extraño. Como no teníamos idea de qué era eso, entonces pedimos ayuda en el CS Atlanta en Estados Unidos. El CS Atlanta es el centro más grande de investigaciones, es un centro que descubrió los primeros casos de SIDA. Estos médicos con la colaboración de doctores de Estados Unidos y por el Museo Historia Natural de Inglaterra, especialistas en tenias, se dieron cuenta que un gusano de esta clase fue el causante del cáncer que se le desarrolló al hombre. Este paciente tenía SIDA, era un paciente gravemente enfermo y por alguna cosa extraña el parásito se metió en el organismo y mutó y creó un cáncer. El hallazgo llevó a los galenos de Medellín a encabezar las primeras páginas de los medios de comunicación del mundo, tras hacer un avance a la medicina y encontrar este nuevo tipo de cáncer. Ya el CDC, la parte de Londres, los contactos que tienen con Japón van a hacer que las investigaciones en esta área sean más enfocadas en nuestra institución. Ahora el nuevo reto para los científicos es hallar una forma para tratar este nuevo tipo de cáncer. Un saludo. Un saludo.